Y atentos que hasta el 20 de diciembre hay plazo para que la ciudadanía vote por las propuestas de inversión de presupuestos de sus localidades. El distrito y las alcaldías locales recibieron más de 12 mil propuestas ciudadanas para implementar en sus barrios. Estas ideas fueron enfocadas a temas del cuidado del medio ambiente, protección animal, apoyo a la cultura, recreación y deporte, la generación de empleo y el apoyo a emprendimientos en sus barrios, entre otros. Ahora la ciudadanía podrá votar en www.gobiernoabiertobogotá.gov.co Los que no están inscritos pueden hacer el procedimiento y 12 horas después el usuario será habilitado para participar en la votación. Una vez esté habilitado, cada persona tendrá una billetera virtual con un total de un millón de pesos simbólicos. En el portal podrá ver las propuestas de acuerdo a la temática en cada localidad. El voto le descontará a la persona un total de 100 mil pesos, lo que permite votar hasta 10 veces para agotar su saldo. La administración distrital destinó un presupuesto de casi dos billones de pesos para financiar las mejores propuestas y las más votadas en la ciudad.